El requisito que se puede plantear es que ellos piden una audiencia y la audiencia donde se registra sus datos y luego entonces en otras palabras, palabra comúnmente espera su turno, va a esperar el turno y exponen el problema, exponen la situación. Y el momento llega, entonces tenemos que hacer la citatoria, por medio, aquí hay un mecanismo, por medio los alcaldes comunitarios llevan la citación y van a ir a buscar, en otras palabras, el agresor o el que está implicado el problema, porque ya el denunciante ya presentó su denuncia, ya no hay ni si hay que notificar, ya lleva el mensaje, la hora y fecha, entonces ya solo sería la otra parte. Eso es el mecanismo que nosotros hacemos aquí, sin tener más burocracia. Gracias. 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 Gracias.